El desarrollo de la tecnología militar se ha convertido en un área crucial de atención de los Estados Unidos, y el Pentágono está a la vanguardia de estos esfuerzos. Recientemente, ha habido una creciente preocupación por la creciente capacidad militar de China, y el Pentágono ha respondido desarrollando satélites militares y otras armas para contrarrestar esas capacidades. Elon Musk, CEO de SpaceX, está trabajando con el Pentágono para desarrollar tecnología militar avanzada que pueda ayudar a los Estados, unidos en su lucha contra China. Una de las tecnologías militares que Elon Musk está desarrollando para el Pentágono es el sistema satelital Starlink. Starlink es una constelación de satélites que pueden proporcionar acceso a Internet de alta velocidad en áreas remotas, pero también puede usarse con fines militares. El Pentágono planea usar Starlink para mejorar sus capacidades de comunicación e inteligencia, que son esenciales para operaciones militares efectivas. Los satélites permitirán al Pentágono rastrear los movimientos del ejército chino y responder en consecuencia. Otra tecnología que Elon Musk está desarrollando para el Pentágono son los misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos son misiles que pueden viajar a Mach 5 o más, lo que los hace extremadamente difíciles de detectar e interceptar. El Pentágono cree que los misiles hipersónicos serán cruciales en la lucha contra China, ya que podrían usarse para destruir satélites chinos y otras instalaciones militares. Además de estas tecnologías, el Pentágono también está trabajando en el desarrollo de armas de energía dirigida que podrían usarse para incapacitar o destruir satélites enemigos. Las armas de energía dirigida utilizan láseres u otras formas de radiación electromagnética para dañar o destruir objetivos. El Pentágono espera que estas armas puedan desactivar los satélites chinos en caso de conflicto. Si hubiera un conflicto entre Estados Unidos y China, el Pentágono probablemente habría utilizado una combinación de estas tecnologías para desactivarlos, satélites chinos. Esto socavaría seriamente la capacidad de China para rastrear los movimientos militares de los Estados Unidos y responder de manera efectiva. También evitaría que China usara sus propios satélites con fines militares, ya que serían vulnerables a un ataque. Sin embargo, vale la pena señalar que un conflicto entre Estados Unidos y China tendría graves consecuencias para ambos, países y para el mundo en general. Por lo tanto, es importante que ambos países trabajen para resolver sus diferencias a través de la diplomacia y la negociación, en lugar de recurrir a la acción militar. El desarrollo de la tecnología militar por parte del Pentágono y Elon Musk debe verse como un elemento disuasorio, no como una provocación. En última instancia, es en el mejor interés de los Estados Unidos y China evitar un conflicto militar y trabajar para resolver pacíficamente sus diferencias. Cabe señalar que en los últimos años, China ha aumentado rápidamente su capacidad militar, centrándose en el desarrollo de sistemas avanzados de misiles, medios de guerra cibernética y tecnología espacial. Y otros países que ven a China como una amenaza potencial para la seguridad regional y global. Además, el desarrollo de tecnologías militares por Elon Musk y el Pentágono no está exento de contradicciones. Algunos críticos han expresado su preocupación por las consecuencias éticas del desarrollo de armas que pueden causar destrucción generalizada y pérdida de vidas. Otros argumentaron que el énfasis en la tecnología militar se estaba poniendo en detrimento de otras áreas, importantes como la educación, la salud y la protección del medio ambiente. Además, las relaciones entre Estados Unidos y China son complejas y multifacéticas, y en ellas intervienen muchos factores económicos, políticos y culturales. Los dos países han tenido una historia de cooperación y rivalidad, con periodos de tensión y cooperación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el contexto más amplio de las relaciones entre Estados Unidos y China al estudiar el desarrollo de tecnologías militares por parte del Pentágono y Elon Musk. Estados Unidos derribó un avión chino en la costa atlántica. ¿Por qué crees que Elon Musk es un espía? El gobierno de Estados Unidos ha detectado y rastreado un globo de vigilancia a gran altitud que se encuentra, actualmente sobre la parte continental de Estados Unidos, dijo el ejército. Según los informes de los medios estadounidenses, el Pentágono no tiene dudas de que el globo llegó de China. Según los informes, las autoridades estadounidenses han solicitado a China la instalación. Según funcionarios de la Casa Blanca, Washington ha dejado claro a Pekín que se está tomando la situación muy en serio. Funcionarios de negocios de Estados Unidos dijeron que el ejército derribó un globo chino frente a la costa de Carolina del Sur, que recientemente entró en el espacio aéreo de Estados Unidos con el objetivo, según Washington, de espionaje. Elon Musk informó que el globo fue derribado por aviones de combate, pero no explotó, sino que solo comenzó a caer. El globo estrellado cayó en el Océano Atlántico, donde se encontrarán sus restos para futuras pruebas. Mientras tanto, Pekín protestó ante Washington por el derribo de un globo chino por parte de Estados Unidos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó a Estados Unidos de reaccionar exageradamente y violar flagrantemente las prácticas internacionales. También dijo que tenía derecho a responder a las acciones de Washington. Derribar un objeto volador, pero los militares no querían hacerlo, ya que el globo está sobre una pista aérea utilizada por la aviación civil, y aunque no hay peligro en el aire, alguien podría resultar herido si los escombros caen al suelo. El sábado, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, FA, cerró tres aeropuertos por razones de seguridad, incluido el aeropuerto internacional Myrtle Beach en Carolina del Sur, donde se encontraba un globo chino. La FA también cerró el espacio aéreo a lo largo de la costa de Carolina del Sur, que los aviones de la Fuerza Aérea y la Guardia Costera de los Estados Unidos patrullan para la aviación civil. ¿Reemplazarán los globos los satélites? Esta pregunta fue formulada por algo más que en una entrevista. Érase una vez, los globos allanaron el camino hacia el espacio para los satélites. Serán capaces de reemplazar los satélites en unas pocas décadas, realizando todas las tareas, desde el pronóstico del tiempo hasta la inteligencia militar. Por ejemplo, los globos de comunicación pueden volar a una altitud de solo 30 kilómetros y cuestan solo una centésima, parte del costo de un satélite. También pueden regresar a la Tierra para reparaciones y mejoras. La NASA comenzó a lanzar los primeros globos estratosféricos en la década de 1950. Hoy en día, se utilizan para estudiar la atmósfera, observar la Tierra y explorar los rayos cósmicos. El globo está hecho de plástico grueso en forma de sándwich y está lleno de helio. La desventaja es que solo puede volar en presencia de viento, que solo se ha podido controlar en los últimos años, dice Elon. Y como descubrimos recientemente, a diferencia de la red satelital Starlink de Alona Musk, estos globos se pueden derribar fácilmente. En una extensa entrevista con Vesnes Ensar, Elon Musk respondió varias preguntas sobre la situación en Ucrania, donde se instaló el sistema de Internet por satélite Starlink al comienzo del conflicto. Anteriormente, el fundador de SpaceX y Chasla, Elon Musk, dijo que el sistema de Internet satelital Starlink fue pirateado y saboteado en Ucrania, pero los piratas informáticos no tuvieron suerte. En una nueva entrevista le hicieron una pregunta interesante. ¿Qué sucede si Rusia o China apuntan a un satélite de misiles u otros medios? ¿Esto representa una amenaza para Starlink? En el contexto de este conflicto, es interesante considerar las protestas anti-satélites rusas que tuvieron lugar hace unos meses. Esto se debe a que causaron una gran confrontación entre los operadores de satélites. Incluso han puesto en peligro la estación espacial con cosmonautas rusos. ¿Por qué lo hicieron? Fue una señal antes de la escalada de la situación en Ucrania. Intentar desactivar Starlink no es una tarea fácil, ya que hay más de dos 000 satélites allí. Son muchos misiles anti-satélite. Espero que no tengamos que intentarlo, pero creo que podemos lanzar satélites más rápido que lanzar misiles anti-satélite y derribarlos. Los empresarios confían en sus compañeros. Al igual que el Departamento de Defensa confía en ellos. A lo largo de los años, Elon ha estado desarrollando tecnología para el Departamento de Defensa para garantizar la seguridad de Estados Unidos. Sus habilidades son muy apreciadas por los militares. Ha demostrado que su tecnología puede usarse con éxito con fines militares. Hace dos años, el jefe de adquisiciones de la Fuerza Aérea, William Roper, dijo a los periodistas en el Pentágono que la Fuerza Aérea y SpaceX, junto con otras unidades del Ejército de los Estados Unidos, organizarán un evento durante el cual los satélites Starlink de SpaceX se conectarán con varios sistemas del Ejército para realizar ejercicios a gran escala. SpaceX es un gran socio industrial para nosotros, dijo Roper. Están muy emocionados y estamos ansiosos por aprender más sobre sus compañeros durante la demostración. El ejercicio, que también incluirá el lanzamiento de UAV y misiles de crucero, se llevará a cabo en varios lugares, incluida la base de la Infantería de Marina de Ume en Arizona y la base de la Fuerza Aérea Eglin en Florida. En estos ejercicios a gran escala también participan fuerzas terrestres, submarinos, barcos y varias instalaciones espaciales. La batalla es parte de pruebas más amplias de un sistema avanzado de control de combate, un nuevo ecosistema de comunicaciones diseñado para proporcionar un comando y control integrado de fuerzas en todas las áreas, permitiendo a las fuerzas estadounidenses y sus aliados realizar operaciones en el mar, tierra, aire, espacio y ciberespacio en tiempo real. ¿No lo crees? Mira este interesante video relacionado con Elon Musk.